Ha sido un trabajo muy arduo, muy duro, muy constante, con muchas personas involucradas. Sabemos que nuestro campo experimental está inserto en un área periurbana, por la cual tomamos todos los recaudos necesarios para cumplir con las normativas y a su vez también con la salud humana y la salud ambiental, donde están involucrados tantos docentes como no docentes y los investigadores de nuestra facultad, de manera tal de estar de acuerdo a las normativas vigentes y tener toda esta cuestión que tiene que ver con la agroecología. En este marco, ¿qué importancia tiene poder hoy inaugurar la fábrica de biopreparados? Sí, para nosotros es muy importante porque hemos aplicado a través de un proyecto de investigación donde tuvimos algunos recursos más, el apoyo de la universidad en la construcción y la refacción y hacer todas las obras pertinentes de esta biofábrica, para que tengamos los recursos y los biopreparados para poder compartir con la comunidad productiva y a su vez también desarrollar experiencias y ensayos de investigación para que los productores del periurbano puedan tener acceso a estos biopreparados. ¿Esta transición agroecológica se sigue trabajando? ¿Es un proceso que no ha finalizado? Sí, seguramente, sí, es un proyecto largo en esa situación. Si bien tenemos el módulo de dos hectáreas, dos hectáreas que hacemos toda la parte de experimentación, también estamos involucrados como facultad en todo lo concerniente a la forestación de distintas áreas que tienen que ver con el campo experimental que tenemos aquí al frente de la universidad y es un proyecto a largo plazo, tanto en la parte forestal como también en la implantación de pasturas tendientes a la recuperación del medio ambiente y del suelo.